Familia, me acabo de ganar premio de fábrica de sueños No, me mandaron este mensaje Felicitaciones, Grupo ATV Tío, no, no se estafa Yo ya hice un depósito de 5 mil soles ¿Alguna vez a ustedes les han estafado con el típico premio de fábrica de sueños? Grupo ATV, ¿te vas a regalar un auto cero kilómetro? Sí, a mí sí Y mi familia cayó por estúpida Hoy les voy a contar hace unos años De cómo nos vieron la cara de estúpidos Nos vieron la cara de payasos Y terminamos perdiendo más de 5 mil soles Para esta historia nos trasladamos al año 2015 ¿Cuándo fue por ahí esa época de fábrica de sueños? 2015 2014 más o menos Cuando era la época y donde regalaba muchos premios El Grupo ATV, un canal de televisión aquí de Perú Fábrica de sueños, para las personas que no saben Era un programa en donde te regalaban muchos premios A las personas que más necesitaban Y obviamente este programa en su tiempo era un boom Entonces muchas veces las personas estafadoras Mandaban mensajes a nuestros celulares Diciendo como que, si encontramos uno de esos mensajes Vamos a poner así Tal cual estos mensajes Así, prestaciones, Grupo ATV, fábrica de sueños Se acaban de regalar un auto cero kilómetros Y toda la vaina Y mi familia en ese entonces Por ahí del 2014 Cuando no todavía la información salía instantánea Cuando todavía los fake news estaban en su punto O sea, todo brillaba Ya, ok Todavía nadie sabía de cómo se manejaban las noticias falsas En esas fechas o en esos años Que la fábrica de sueños y el grupo ATV era un boom Le llega uno de estos mensajes estafadores Claramente a mi tío Y mi tío era una persona de la tercera edad Que en realidad no vamos a decir el nombre por respeto a mi tío Le vamos a poner el nombre Raúl Mi tío Raúl era esta persona que siempre le llevaba mensajes así Es más, si veía una página de videos Que decía como que te has ganado 5 minutos Le daba click ya según el cobrado Totalidad, roba toda su información Lo mismo le pasó con estos links falsos de las estafas Lo que nos ha contado mi tío en ese momento Era de que le había llegado un mensaje de texto Y abajo te sale el link Comunícate directo a WhatsApp y toda la guayla Mi tío se comunicó con ese número Y le dijo como que Hola, soy tal O sea, dijo su nombre verdadero Pues no soy Raúl, tal, tal, tal He ganado el premio porque ustedes me han hablado Y quiero ver cómo es la vaina Cuándo voy a recibir mi premio Soy de Tarapoto Y quiero saber cuándo voy a recoger mi carro Así, el frío Como si hubiera aparecido en algo No sé, quería recibir su carro Entonces estafadores Como obviamente son Big Ball Le dijo como que Hola, señor Raúl ¿Cómo estás? Sí, efectivamente Usted fue el ganador Usted no participó en nada Pero tenemos la base de datos De todas las personas que ven nuestros programas ¿Cómo vas a saber, oye? ¿Cómo vas a saber, oye? Ay, que mentido, de verdad Le agarraron de estúpido No le digo que le agarraron de estúpido Seguí la conversación Pues no, sí señor Usted es al afortunado Tiene que venir a Lima Para que recoja su premio Y obviamente en ese momento Para la gente que está en la sierra Sela Que no hay mucha conexión a internet O tal vez no hay más recursos Que lo que hay aquí en Lima Mi tío se creyó toda la información Dijo que sí, señor Tiene que venir a Lima Entonces mi tío Como era de la tercera edad Y no podía venir a Lima En ese momento Los estafadores Bienvenido Le dijeron como que Pero caballero No se preocupe El premio le podemos enviar Mi tío como que Ah, bueno Me van a enviar el premio Un carro Está bien Pero lo único que tiene que hacer Es depositar 5,000 soles Para que el tema de impuestos IGB Envío Lo que obviamente Nosotros como empresa No lo cubrimos Por el tema de la sunat Toda la vaina De aduanas Mi tío Feliz No, obviamente Quiero mi carro Pues no solamente Tengo que pagar El costo de envío El premio Y ya está Y todo Mi tío se la creyó En ese momento Mi tío si tenía pues Los recursos Porque lo mueven Hasta acá lo he visto Descontado Mi tío en realidad Tenía plata Entonces no se preocupaba 5,000 soles Era como que botan 5 soles O sea, así tal cual No va a pensar Que mi tío Hacía lavado de activos O sea, no, no, no Así no, todo legal Mi tío Decidió depositar A los estafadores Yo cuento esta historia Y digo como que Ay, ¿por qué tan que Estaba contando esta Y así fue Pago impuestos Envío De madera A aduanas Para que Supuestamente El carro Lleguen avión ¿Cómo va a llegar este mal? Ay, de verdad Dios no sé Con decir esto Deposito 5,000 soles Deposito 5,000 soles Y los estafadores Le dijeron Ok, señor No se preocupe Como estos trámites Normalmente demoran Porque es un carro nuevo Tenemos que hacer Todos los trámites aquí Pásenos su nombre completo Su DNI Su dirección Para poder enviarle el premio Obviamente Si alguien te dice eso Increíble, pues, ¿no? Mi tío le pasó Toda su información personal Ya estaba todo listo Todo ok Y los estafadores Le dicen Ok, señor Felicidades por el auto En un periodo De 7 días hábiles Usted tendrá el premio De su casa Mi tío feliz, ¿no? Nos comunicó a la familia Después que había hecho El depósito A nuestro grupo familiar En ese entonces Que era como que 5 personas nada más Y comentó Pues, familia Me acabo de ganar premio De fábrica de sueños Y nosotros Como no éramos estúpidos Pues no, no éramos tan Le decimos Tío, ¿cómo así ganaste? ¿Has participado en algo? No, se acuerdan Nosotros ven para participar No, me mandaron este mensaje Felicitaciones, grupo ATV Tío, eso es estafa Le decimos Y mi tío No, no es estafa Yo ya hice un depósito De 5 mil soles Y me están mandando Tío, por favor Es estafa Ya te vieron la cara de estúpido No, pero Mandamos un video Que justamente Había subido ATV El canal ATV A su cuenta Diciendo que esto Es una nueva modalidad De estafa Mi tío vio el video Y lo primero que hizo fue Estúpido soy Le decimos a mi tío Habla nuevamente a la persona Y dile como que Oye, esto es una estafa Decía hablar como que Oye, esto es una estafa Ya acabo de ver todo esto Bloqueado ¿Qué iba a hacer? Nada No sabía el nombre de las personas No sabía quién era el nombre Del gerente Quién era el dueño del programa Nada Entonces a mi tío Le vieron la cara de estúpido Y este es un consejo Para todas las personas Que están viendo este video Si alguna vez A ustedes les hablan De un premio Que se han ganado Y ustedes no han participado En nada Que no les vean la cara De estúpidos Porque de verdad Hay mucha gente Inocente Que cae en esto Si tú alguna vez Has sufrido este tipo De estafas Déjame en los comentarios Para leerte Y ahí debatir En los comentarios Y ya sabes No caigas en estafas Nos vemos a la próxima Adiós